Siempre los resultados positivos ayudan a que el colectivo esté más animado, siga con más confianza en el trabajo diario y anime al grupo, como digo. Bueno, lo prioritario es ir acumulando trabajo, competir bien contra también buenos equipos y ver que estamos compitiendo con chicos jóvenes, estamos compitiendo muy bien, sacando buenos resultados y orgulloso de cómo trabajan, ya lo he dicho muchas veces en el día a día. Y muy satisfecho con ellos. Sí, yo creo que hemos empezado muy mal, hemos empezado excesivamente temerosos, excesivamente faltos de confianza, de fluidez en el juego y el no tener el balón nos ha pesado. Al final estás jugando contra un equipo que en esa situación de dominar el partido pues tienen calidad para encontrar los huecos, los espacios, calidad individual para terminar bien y al final pues bueno, ahí ha habido un momento que hemos sufrido. Luego poco a poco es cierto que en esa primera parte hemos tenido una ocasión muy clara también pero es cierto que los mejores minutos han ido viniendo con el paso de unos minutos del tiempo, en ese cuarto de hora final de primera parte y en la segunda creo que el equipo ha ido a más y ha ido creyendo y poquito a poco cogiendo más la confianza que creo que necesitábamos con balón para luego seguir haciendo ese trabajo sin balón pero con balón ser más dominadores del partido, no solo correr detrás de él.